Ah, los videojuegos. Maravillosa creación para el entretenimiento y el ocio de la raza humana. Un símbolo de lo que nos posiciona claramente en la punta de la cadena alimenticia. Ninguna otra especie los tiene. ¿Pero qué hace a los videojuegos tan divertidos? ¿Sus gráficos? Nah, demasiado superficial. ¿Sus desafiantes mecánicas y acertijos? Nah, muy pretencioso. ¿Sus historias? Pa' eso me voy al cine, güey. Ah, creo que lo tengo. Los videojuegos resultan divertidos en su mayoría ya que nos regalan la oportunidad de reinterpretarnos a nosotros mismos en un papel el cual claramente no puede ser llevado a la realidad. Haciendo que tomemos decisiones que solo somos capaces de ejercer bajo las condiciones que nos plantea un videojuego. Donde nuestros actos no tendrán consecuencias más allá del mismo. De manera que no afectará en lo absoluto en la vida real. Ah, sí, pero yo estaba pensando en otra cosa. Explotar es la cosa más irresistible que nos puede ofrecer un videojuego. Admitámoslo, el hecho de pisar el acelerador de 0 a 100 en el volante del caos nos provoca una extraña satisfacción que se hace peligrosamente adictiva. Y Siop Thieves no nos dejó con las ganas de experimentar el combate con nuestros enemigos mediante estos perfectos y hermosos y rojos barriles de pólvora. A ver, cañonear un barco se siente bien. Quemar un barco se siente bien. Incluso chocar contra un barco se siente bien. Pero ¿alguna vez has reventado un barril de dinamita a alguno de tus enemigos? No, 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 no. Ah, es gratificante. Oh, 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 tu puta madre. ¿Y saben qué me parece extraño? La mermelada. ¿Qué pedo con la fruta que le ponen? ¿Por qué sabe más culera que la real si se supone que es fruta natural? Y también que en todo YouTube no existe un solo video, al menos a fecha en la que grabó esto, hablando de los barriles de dinamita de Siop Thieves. A ver, para empezar debes saber que existen o han existido en total 6 barriles de dinamita diferentes. Sí, sí, bastantes más de los que te imaginabas, ¿verdad? Pues el día de hoy voy a explicarte dónde, cómo y cuánto daño hacen cada uno de ellos. O al menos de la mayoría. Ya sabrás por qué. Así que primero que nada, déjame presentarte a las bellas damas que nos acompañan esta noche. Con ustedes, el barril de dinamita clásico. Bonito, sencillo, potente y rojo. Este bebé lo podemos encontrar principalmente en fuertes de esqueletos. Realmente es aquí donde abundan más, pero no suele ser muy difícil de encontrar en otros lugares. Islas que no sean puestos de avanzada, barcos de esqueletos, barcos hundidos, incluso los propios esqueletos pueden spawnear cargando uno de estos. Estos barriles se pueden vender con la alianza comerciante o, en su defecto, a los cegadores, pero no sueles conseguir mucho oro de este. Lo máximo que puedes aspirar más o menos son unos 2.500 de oro siendo emisario de la alianza comerciante. Y nuestra siguiente invitada de la noche es... El Barril de Pólvora Fantasma En realidad existen dos tipos de barriles de pólvora de fantasma. Uno de ellos se puede, o más bien, se podía conseguir mediante una de las aventuras temporales de Sea of Thieves, The Shrouded Islands, en el capítulo 2, concretamente. Es exactamente el mismo barril clásico, solo que como... Fantasma. Y luego tenemos los otros barriles fantasma que sueltan los barcos fantasma, solo que estos no podemos agarrarlos, ya que al tocarlos o simplemente aproximarnos levemente a ellos, explotará. Pero es fantasma también. Y ninguno de los dos puede venderse. El Barril de Pólvora del Baluarte La llave del Baluarte La llave del Baluarte ¿El Baluarte acaso dijo el... el... el Baluarte? Sí, el... el... el Baluarte El... el Baluarte Ok, empezamos con palabras mayores. Esta madre ya impone de solo verla. El Barril de Pólvora del Baluarte suele aparecer en los fuertes de esqueleto, sobre todo cuando abres la cripta con la llave o a veces incluso algunos esqueletos la traen cargando. Si llevas un tiempo jugando Sea of Thieves, es muy seguro que ya te lo hayas encontrado alguna vez, pero por si no... Para reconocerlo, debes saber que es muy parecido al Barril clásico, solo que este trae una calavera pintada y está rodeada por algunos huesos que parecen ser... costillas. De igual manera, este se puede vender y aquí también hablamos de palabras mayores, ya que por este podríamos conseguir hasta 15 mil de oro con una bandera de emisario de nivel 5. Oh, eso dice la wiki. La verdad, yo nunca los vendo porque soy un pirómano de mierda. ¡Manda, los... no! ¡Me la ganaste! ¡Todo el lute es fijo! Pero, sépase que la cantidad de dinero que te ofrecen por estas preciosuras es también bastante tentador. ¡Uy! El Barril de Pólvora Negra Antigua Muy bien, esta es la mamá de las explosiones, la pólvora madre. No tengo que explicarte mucho, solo tienes que ver que tiene RGB y todos sabemos que el RGB significa más poder. El Barril de Pólvora Negra, o también conocido como el KEH de Atena, es la señora destrucción. De hecho, se dice que la primera vez que se detonó una de estas fue en Hiroshima en 1945. Bueno, pero ya en serio, esta madre es como el fuego salvaje de la batalla de Blackwater de Game of Thrones. Explota como su... Entonces, ten mucho cuidado al manipularla. Este barril solía ser relativamente sencillo y rápido de encontrar hace unos meses con una maravillosa misión llamada... Una búsqueda legendaria de Pólvora Negra. Que terminaron eliminando del juego. Y ahora, para encontrarlo, es un poquito más complicado, pero suelen ser en misiones de desenterrar tesoros de travesías de la Fortuna de Atena, o en las criptas del Fuerte de la Fortuna, también conocidos como Foth, que es la calaca roja esa que aparece en el cielo. Este barril, por sorprendente que suene, se le saca un poquito menos de oro que el anterior, el de Pólvora del Balbarte. Esto según la wiki, no entiendo muy bien por qué, pero me imagino que es porque este barril se puede vender con los comerciantes, porque tiene el escudo de comerciantes. Y este otro, pues no, solo tiene lucecitas. Así que lo venderemos únicamente con los cegadores o con el hombre misterioso de la taberna. Bueno, y ahora, llegados a este punto, nos quedan dos barriles de Pólvora que mencionar. Este último barril de Pólvora Negra es muy probable que si eres nuevo no lo conocías, pero el resto de los que nos quedan por explorar es muy posible que incluso algunos de los más adentrados en Sea of Thieves tampoco los conozcan. Empecemos por presentarles a la llave de Pólvora del Trap Maker. Ah, este sí no lo conocías, ¿verdad? Yo sí lo conocía yo, yo lo conocía siempre, desde que nací lo conozco. ¡Cállese! Este barril de dinamita puede conseguirse única y exclusivamente mediante la tall tale de The Art of a Trickster, o el arte de un tramposo para los compis. Es una tale bastante divertida y con varios puzzles, no te voy a spoilear mucho, solo te diré que si lo llegas a encontrar... ¡Corre, perra, corre! Ahora, la verdad es que por muy exótico, extraño e incluso caro que pueda verse este barril de dinamita, no explota especialmente fuerte y tampoco se puede vender. Entonces, ¿pa' qué sirve? Para nada. Bueno, sí sirve, pero para efectos prácticos de la tall tale. Pero igualmente nosotros decidimos reventarla la verga. Muy bien, marineros, y para cerrar esta noche con el último barril explosivo, me gustaría decir que estoy seguro que muchos de los que tengan menos de un año en Sea of Tips no conocen esta pólvora. Y de hecho, la parte triste de esto es que nunca lo harán. Con ustedes, los barcos de Soul Flame. Así es, en este paquete de dinamita te incluyen un barco de remos. No se pueden, o más bien, no se podían separar el uno del otro. Con este explosivo nos remontamos a los bellos momentos de cuando aún existía la bella Golden Sands, lo que hoy en día se convirtió en Port Merrick, la metrópoli pirata del mar de los ladrones. Y es que precisamente estos botes de remos con dinamita eran parte de una aventura temporal dentro de Sea of Tips donde se disputaba el futuro de Golden Sands. Podías formar parte de los jugadores que eligían proteger Golden Sands entregando suministros y ayudando a Merrick a reconstruir el puesto de avanzada. O podías ser un hijo de la chingada y reventar Golden Sands con ayuda de estos barquitos de remos. Y como dije, hoy en día es imposible conseguir uno, pues los han removido del juego. Así que no tengo material para mostrar porque yo no grabé nada de eso. Pero les dejo un par de segundos de un video que grabó un canal llamado The Space Pope, el Papa Espacial. De hecho, tiene varios videos experimentando con este tipo de dinamita, así que si les interesa este en específico, les recomiendo que se pasen por su canal. Ahora, le pedí permiso para usar el clip, pero no me contestó. Y honestamente me urge mucho subir este video, así que... Y bueno, para la despedida de este video vamos a ver en comparación el daño que hace cada dinamita y la intensidad de cada explosión. El barril de dinamita normal y por ende el barril fantasma hacen un daño aproximado de cuatro agujeros de los cuales en nuestro caso, tres son de tier 1 y solo uno es de tier 2. La pólvora del baluarte, por otro lado, hace un daño aproximado de tres agujeros de tier 2 y uno de tier 3. La pólvora del trap maker, según la wiki, hace exactamente el mismo daño que una pólvora del baluarte. En este caso, el daño que hizo también fue de tres agujeros de tier 2 y uno de tier 3. Y por último, el temible barril de pólvora negra. Es temible porque es negra. La explosión es muy bonita, mucho más vistosa con una llamarada en color verde, pero si hablamos de daño, en este caso fue exactamente el mismo daño que la pólvora del baluarte. Tres agujeros de tier 2 y uno de tier 3. Ay, pues no que era la madre pólvora que su puta madre... A ver, sí, por lo que yo sabía, sí, pero creo que en este caso influye mucho el lugar donde la estamos colocando. Creo que habríamos tenido resultados un poco diferentes si lo hubiéramos puesto dentro del barco. Al parecer por fuera, ese es el daño máximo que se puede hacer un barco con dinamita. Pero hey, las risas no faltaron, ¿eh? Así que ya lo sabes. Estas son las dinamitas que existen o han existido en Sea of Tips. Coméntame aquí abajo si ya las conocías todas y cuál fue la que más te sorprendió. Por último, antes de cerrar el video, quiero agradecer enormemente a uno de mis moderadores, Daniel, mejor conocido como JT, el terror de las aguas, quien tuvo una muy activa participación en la realización de este video. Gracias mi daddy boy, no se quería sin tu conocimiento en la piratería. Yo soy el Capitán Crooked y nos vemos en el mar.